bien hechos obviamente se va a poner a manotear realmente lo difícil no es la primera parte cuando tiene más de la mitad del hp sino el problema es cuando empieza a atacarte con ambos ataques con las bolitas de energía y con los ataques de estos normales incluso aquí está una safe zone y pues si te quedas ahí no te va a pasar nada el problema es cuando ya vienen las bolitas de energía esas son las las que hacen a que te muevas este safe zone y pues ya te dan cepillín tienes que ser muy precavido para que no te vayan a tocar las bolitas de energía son las que se ponen rudas ves o sea si ocupas bien la safe zone de allí pues no te pasa nada pero si te mueves mal ya ya fue y el reto pues se hace sin ocupar a tarma ya que tarma le dan más más daño en los slacks entonces pues con tarma te lo cargas rapidísimo pero con otros personajes no y pues tarda más también y pues tarda más también en destruirse lo que implica pues que te va a hacer más veces los patrones y si no te lo sabes pues te va a matar más fácilmente el enemigo pero ahí está el reto sin bajarse el slag y modo madness gracias